Es importante estar aquí para celebrar nuestra comunidad, para dar gracias por todo lo que tenemos en el condado y para celebrar los líderes, gente que vamos a darle premio esta noche por lo que han hecho para nuestra comunidad. Pero lo más importante son los estudiantes. Les vamos a dar becas a diferentes universidades y colleges aquí por el estado de Maryland. Y es un orgullo tremendo de estar aquí esta noche. Acá en el día de hoy lo que estamos celebrando es los logros de cada uno de estos 78 becarios. No es solamente que les otorgamos una beca de 2 mil dólares, pero le damos la oportunidad de que conozcan a aquellos individuos que están invirtiendo en su educación y a la vez para forjar lazos de manera que los jóvenes también puedan salir con pasantías, empleos quizás en el futuro. De eso se trata. En este año tenemos el privilegio de darle el galardón, el educador del año, a Bill Manajera, quien es subdirectora de la escuela secundaria Springbrook. Y son los niños que merecen la atención y son ellos que necesitan el apoyo para sobresalir y para ganar becas y para ser los líderes que son y para, bueno, para cambiar este mundo, a mejorarlo, ¿no? Quisiera motivar a otros estudiantes que hicieran lo mismo, que apliquen para becas y que encuentren una manera de poder pagar sus estudios, porque todos queremos ir a la universidad, pero los que van a la universidad son los que buscan las becas. Me va a ayudar a cubrir mi primer semestre en Montgomery College, eso me va a ayudar mucho para ahorrar dinero porque en dos años yo quiero ir a la universidad de Shady Grove.